Ante la proximidad del regreso a clases de niños y jóvenes que cursan educación básica, el obispo de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas, hizo un llamado a los padres de familia para que más que preocuparse por las calificaciones, se ocupen de educar personas con calidad humana. El titular de la diócesis de Tabasco señaló que los niños aprenden lo que ven de sus papás, por lo que dijo los adultos deben tener un buen comportamiento para darle a los menores una buena enseñanza. Los papás son los primeros formadores. Estos días en la iglesia, uno de los salmos repetíamos, gracias Señor porque me has formado maravillosamente. Dios nos forma a su imagen y semejanza, solo que por nuestra fragilidad y nuestra debilidad echamos a perder la imagen bella que Dios hace en nosotros. Yo creo que cada padre de familia quiere que sus hijos sean los mejores. No en calificaciones, en calidad humana. Que sean los mejores, no en sabiduría solamente, sino en vida recta y humana. Que sean responsables, que sean honorables, que sean buenos. Monseñor agregó que los niños buenos son consecuencia de una buena educación, por lo que llamó a mantener la unidad en las familias. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Flor García.